Me dijo que era cierto lo de su papá El cuento del abuelo se hizo realidad La falta de futuro, de oportunidad Lo hizo emigrar hacia otras tierras Su instinto de guerrero lo hizo navegar La falta de dinero no lo hizo dudar Una vez que se parte ya no hay vuelta atrás Hay que triunfar si te la puedes Queda claro que nada en la vida es porque sí Sin reír no llorar Cuanto antes lo sepamos comprender Creceremos en paz Y ese cielo estrellado que a todo le da sentido Te protege de noche cuando el corazón aprieta No importa que en la vida no son precisamente cosas Lo que vale se siente, se percibe y no se toca Está en mi forma de caminar Mi manera de saludar Bienvenida sea la persona de otros países Me dijo que era cierto lo de su papá El sueño de la abuela se hizo realidad La falta de futuro, de oportunidad Lo hizo emigrar hacia otras tierras Su instinto de guerrero lo hizo navegar La falta de dinero no lo hizo dudar Claro que no Una vez que se parte ya no hay vuelta atrás Hay que triunfar si te la puedes Y ese inmensa nostalgia que a todo le da sentido Me protege de noche cuando el corazón aprieta Me protege de noche cuando el corazón aprieta Lo que vale en la vida no son precisamente cosas Lo que vale se siente, se percibe y no se toca Está en mi forma de caminar Mi manera de saludar Esa inmensa nostalgia que a todo le da sentido Me protege de noche cuando el corazón aprieta Lo que vale en la vida no son precisamente cosas Lo que vale se siente, se percibe, no se toca Está en mi forma de caminar, mi manera de saludar Y bienvenida sea la persona de otro país 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 Bienvenida sea la persona de otro país